¡Hola José Luis! ¡Viva Guarabajo! 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 ¡Hola José! ¡Olé! ¡No toques por Huervar que se le toca bien! ¡Olé! 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 ¡Hola José Luis! ¡Viva Guarabajo! ¡Suscríbete! ¡Viva Guarabajo! ¡Olé! ¡Olé! Y aquel día Te bañaba en la ribera Cuando yo te vi a aquel día Y al acercar más tu verás Y el agua se sonreía De ver lo guapa que era